... Tras estudiar muy de cerca estas características, esta sería en conclusión la composición, en principios activos, de un quemador de grasas efectivo. Guaraná. Esta planta tiene un altísimo nivel de cafeína, entre el 2,5 y el 5%. El guaraná activa las reservas de energía del cuerpo sin distender los riñones, por lo que es un estimulante nervioso. Las bases sánticas ejercen un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y además es diurético. El té verde hace que los carbohidratos se liberen lentamente, evitando los aumentos excesivos en los niveles de insulina de la sangre y favoreciendo el consumo de grasas. Sus hojas verdes, las no fermentadas, contienen más cantidad de catequinas, de vitaminas, B2, C, D, E y K, minerales y beta-caroteno que el té negro común. La cayena. Entendemos por cayena el fruto con el que se prepara una clase de pimienta, también denominado guindilla por su sabor picante fuerte. Tiene una acción vasodilatadora, estimulante neuronal y estimulante vasomotor. El citrus aurantium, o más conocido como naranjo amargo, su administración induce a la pérdida de peso, así como también mejora en general la forma física, reafirmando la masa muscular. La estimulación de los receptores beta-3 induce a un aumento de la lipólisis y de la beta-oxidación de las grasas, favoreciendo además la movilización de los depósitos grasos mediante el metabolismo y la termogénesis. El extracto de sauce blanco, sus efectos sobre el metabolismo afectan a nivel de metabolismo de los carbohidratos, los alicilatos pueden aumentar o disminuir la glicemia, y a nivel del metabolismo de las grasas, disminuyendo la lipogénesis e inhibiendo la lipólisis estimulada por la adrenalina. El diente de león. El diente de león tiene propiedades vitalizantes, aperitivos, diuréticas, ejerciendo una acción muy positiva sobre el hígado, y sobre la vesícula biliar. Conviene a todos, tanto adultos como niños, y en particular a enfermos hepáticos y anémicos. El jengibre. El jengibre mejora la función digestiva, actuando sobre el metabolismo de las grasas, y es además vasodilatador, es decir, mejora la circulación sanguínea. Activa las glándulas subtoríparas, manteniendo la temperatura normal del cuerpo. Es muy utilizado para evitar el agotamiento, y además es energizante. Bueno, como os he dicho antes, hay numerosos termogénicos. Yo os he citado los que considero que deben de estar en vuestra fórmula de fatburners, vuestra fórmula de quemadores de grasa, porque cada uno de ellos tiene un diferente mecanismo de acción, y entre todos ellos producen una sinergia, y el resultado ideal para bajar de peso, para conseguir el efecto termogénico adecuado. Esto es todo por hoy, y nos vemos la semana que viene en nuestro programa de Science Nutrition, la ciencia de la nutrición.